Aquí muy bueno y muy bueno comentando desde mi habitación gente bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una tandita de spots que hace bastante que no os traigo una al canal para la gente que no me vea en directo estoy hablando con muchos de vosotros para enseñaros lo siguiente y es que dispongo de este amuleto de caveira exclusivo de la colección de Rainbow Six de los chivis vaya y quiero pues sortearlo vale esta tarjetita contiene un código que obviamente por eso estoy tapando en el cual pues viene pues el codillito vaya para desbloquear el amuleto de caveira entonces como lo voy a sortear hacer un sorteo de glim me parece un poco una locura para un simple amuleto así que lo que voy a hacer es que en el próximo vídeo que haga en el vídeo de mañana para que quedéis todos prevenidos voy a poner el código en algún momento del vídeo es decir que en cualquier momento saldrá una imagen con el código por ahí por donde sea igual por arriba igual por abajo donde sea con los cuatro paquetitos para que lo canjeéis obviamente si tenéis la campanita activa y estáis rápidos vais a ver el código los primeros con lo cual intentad llegar los primeros al vídeo para que bueno tengáis esa pequeña ventaja y podáis canjear el código lo antes posible ahora típica duda amigo el cuando subirás el vídeo más o menos a qué hora pues mañana el vídeo lo voy a publicitar tanto por instagram como por twitter voy a decir a qué hora lo voy a subir o igual pongo un insta o un tweet diciendo lo subo ahora vale o igual lo aviso con una hora de antelación ya veremos el caso es que por las redes sociales voy a estar avisando de cuando voy a subir el vídeo así que estad al loro, activad la campanita, suscribiros, seguidme en las redes sociales tanto en insta como en twitter, recordad que es igual que el canal es arroba donmiguel y estad muy atentos para quien no sepa cómo se canjean este tipo de tarjetas porque igual claro veis el código y decís yo cago con este código bien se canjeará en un link que voy a dejar en la descripción del vídeo de mañana por lo cual en el vídeo de mañana yo dejaré el link donde tenéis que canjear el código lo dejaré en la descripción para que no haya ningún problema da igual si sois de pc, de xbox o de play cuando pincháis en el link os logueáis con vuestra cuenta de ubi y una vez logueados os dirá con qué quieres canjearlo en pc, en xbox o en play pues si eres de play le pinchas a play y pones el código si eres de xbox pues igual y si eres de pc pues lo mismo pero pinchando en vuestra plataforma así que nada simplemente hablar de ese pequeño sorteo que quiero hacer con el amuleto de caveira y ahora os dejo con los spots vamos con los primeros spots de todos en este caso se trata de capitão por cierto estos días traeré bastantes spots con él ya que con el nuevo sistema que tiene el juego bueno nuevo entre comillas porque ya lleva bastante tiempo bastante también entre comillas en el juego pues se pueden hacer bastantes spots así que vamos a ver qué tal se da con él pues bueno antes de empezar con los spots es decir respecto al sorteo que se me ha olvidado que si veo que tiene buena acogida que os mola pues con los diferentes códigos que me lleguen de los diferentes amuletos puedo ir colocándolos en diversos vídeos o también en directos puedo ir sorteándolos y pues que le vaya tocando a la gente porque a mi de vez en cuando me llevan este tipo de códigos de amuletos también de créditos que podría pues facilitaros a vosotros de forma así esporádica en algunos vídeos no haciendo un sorteo como lo hicimos hace poco un sorteo masivo sino pues un poquito incrustándolo en algunos vídeos o directos así que bueno en vuestras manos queda si veo que tiene buen apoyo y que mola pues lo seguiré haciendo y si no pues ya veré otro sistema si veo que nos mola este ¿vale? así que nada lo único eso sí a quien le toque el amuleto o quien lo consiga estaría muy guay chicos que lo pusieseis en el vídeo de Youtube que comentáis en el plan me ha tocado a mi y si me podéis etiquetar o mandar la foto por Twitter o por Insta también estaría guapo para yo publicarlos ¿vale? simplemente recordad eso que si habéis conseguido el amuletillo mañana en el vídeo de mañana pues que intentéis pues comunicármelo de alguna forma así que nada una vez dicho eso vamos a proceder a los spots estos spots son del señor Bullet así que todo el mérito para ellos y vamos a ver como funcionan porque de momento son spots de capital ya sigo bastante interesantes vamos a verlos el primero de todos se encuentra justamente en esta dronera ¿vale? lo que vamos a hacer es colar un drone para tener la información y si con este drone vemos que hay alguien detrás de esta barra que suele haber alguien generalmente lo que podemos hacer es acercarnos a esta zona colocarnos de pie buscar el pixel por el cual podemos meter la flecha ¿vale? y podemos matar al enemigo que haya ahí abajo vamos a ver ahí tiramos la flechita y como veis el fuego cae mal porque la he tirado mal así que vamos a repetirlo ¿vale? el truco estaría en agacharse buscar el pequeño pixel perdón, de pie no agachado buscar ese pixel pequeño tirarlo y como veis ahora sí el fuego cae ¿vale? dentro de la zona de barra y os digo es complicado porque tenéis que buscar tenéis como que afinar el pixel lo máximo posible ¿veis? ahí bueno en este caso es que no tengo ya no tengo flechas pero ahí estaría el pixel súper afinado vamos a disparar para que veáis un poco a donde caen las balas a ver si podemos verlo con el drone ¿vale? si os fijáis las balas impactan en esa zona ¿vale? del sol ¿no? que hay en la en el logo y como impactan ahí el fuego cae hacia abajo y queda así que bueno este es uno de los primeros spots pero ojo que hay más ¿por qué digo que hay más chicos? porque este spot que acabamos de ver con el fuego se puede replicar en todas las droneras que hay en la zona del tejado de este mapa obviamente hay que saber un poco el pixel que hay que usar yo no lo tengo aún 100% pulido pero sí que es verdad que nos puede salir bastante guise ¿vale? otro de los pixels se encuentra aquí ¿vale? esta zona de blue muchas veces es campeada por algún defensor o incluso la podemos usar para cortar cuando hayamos plantado la típica vuelta de los roamers entonces ¿cómo lo vamos a cortar? muy sencillo de nuevo buscamos el pixel chicos por aquí y cuando lo tengamos ahí apurado lo que hacemos es bueno podemos comprobarlo si tenéis esto podéis comprobarlo pegando un tiro y si con el tiro veis que impacta en pared que en este caso creo que sí ha impactado ahí si tiramos la flecha voy a tirar de hecho la de humo para que lo veáis ¿vale? si tiramos la flechita como veis entra perfectamente ha impactado ahí obviamente el fuego cae si no me creéis vamos a tirar fuego ¿vale? ahí está el fuego como veis impacta y cae el humo lo que pasa es que explota en el sitio pero es un poco para que lo veáis para no estar tampoco gastando siempre fuego pero ya veis que quemaría toda esta zona es bastante bueno vamos ahora con otro que está justamente aquí ¿vale? aquí sería la otra dronera la zona de guitarras que muchas veces pues la gente también rota por aquí para intentar recuperar la posición entonces aquí lo que vamos a buscar voy a hacerlo con humo este ¿vale? lo que vamos a buscar es lo mismo inclinarnos aquí buscar el pixel lo mejor es siempre a través de esta esquinita ahí veis que se ve como rojizo si se ve rojizo significa que estamos viendo una pared de hecho ¿dónde está la bala? a ver estamos disparando por aquí y ahí está veis que la bala está impactando aquí y como la bala está impactando en esta zona esto lo digo para que lo sepáis pero obviamente cuando ya tengáis el pixel pillado no hace falta que disparéis la bala porque sabéis perfectamente que el fuego va a caer y lo he dicho hemos plantado estamos aquí arriba cubriendo tiramos el humo que en este caso sería fuego y como veis pues caería en toda esta zona quemaría todo el área de vuelta con lo cual podríais cortar un par de segundos a los defensores para que bueno para que no pudiesen volver a las bombas así que también muy buen spot y podemos también replicarlo en la otra dronera esta es la más difícil y quizás la más útil porque aquí vamos yo personalmente me suelo colocar detrás de estos sofás para cubrir y también podemos quemar esta zona ¿cómo la vamos a quemar? muy sencillo nos ponemos nuestro fuego vamos hacia allá saltamos esto ¿vale? y nos tenemos que ubicar en esta última dronera nos vamos a inclinar hacia la derecha es que este es complicado porque tenéis que pillar justo el pixel ¿vale? ahí veis que está la pared un poco blanca pues vamos a pegar un tiro para que veamos donde impacta ahí como veis la pared está blanca pero impactaría en la zona de escaleras por lo cual no estamos bien posicionados tenemos que seguir buscando el ángulo ya os digo que es el más difícil a mí me cuesta mucho pillarlo vamos a buscarlo a ver si inclinados es que sé que hay que inclinarse pero es que es dificilísimo vamos a ver si ahí yo creo que lo teníamos a ver encima con mando es más complicado vale ahí vamos a pegar un paletiros para ver donde estamos impactando creo que estamos impactando no estamos impactando mal porque estamos impactando en esa columna grisácea que hay entonces tenemos que buscar un poco el hueco es que es muy difícil es muy 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 difícil tenemos ya os digo que buscar el hueco para que cruce dando un segundo vale ya más o menos lo tengo chicos es súper difícil y sí que es verdad que está se me ha olvidado también comentarlo está enfocado a PC ¿vale? este último spot porque en PC tenemos el fob y parece que no pero el fob como nos echa un poco la vista como hacia atrás hacia esa cosa rara que hace el fob pues nos da un pequeño ángulo superior que puede llegar a impactar en esta ventana de madera pero para los que jugamos en consola lo más que podemos conseguir es un súper megapíxel aquí ¿vale? como veis como veis muy fino en el cual podemos intentar colar nuestra flechita lo único que eso sí no va a llegar tanto como llega en PC ¿vale? vamos a ver ahí como impacta la flecha y como veis sí que impacta en la zona de donde están los bueno donde está la ventana y el sofá pero en PC se puede conseguir un ángulo un poco mayor que queme toda esta zona todo lo que más está bastante bien para intentar quitarse el típico que se pone en esa ventana o en esa posición ya veis cuatro spots muy fuertes de capital y ahora vamos con más siguiente spot en el mapa de cállate con la música mira que me gusta el rock pero ahora no el caso el siguiente spot me lo ha pasado Ismael es un spot de C4 bastante bastante sencillo la verdad no vamos a negarlo no es muy sencillito lo único eso sí que tienes que hacerlo prácticamente obligatoriamente con pulse puedes hacerlo con otro operador quizás incluso con una valquiria incluso apoyándote con esta cámara ¿dónde está la cámara? aquí ¿vale? incluso puedes hacerlo apoyándote con esta cámara pero lo ideal sería hacerlo con un pulse o algo similar ¿vale? recordemos que ahora pulse quita su cacharro muchísimo más rápido de lo que lo quitaba antes lo cual lo he bufeado bastante a mí de hecho me gusta mucho pulse y el caso vamos a hacer mucho daño con él entonces vamos a suponer que los enemigos están entrando por aquí que es bastante típico de hecho sobre todo si estamos defendiendo ahí arriba y con pulse vamos a sacrificar un C4 para intentar llevarnos a los que entran por esta puerta a mí me gusta el spot pero no lo veo 100% útil porque creo que pulse puede hacer mucho más daño si se guarda el C4 se guarda la vida y cuando los enemigos vayan a plantar se pone a buscar por aquí y tira su C4 ¿vale? lo veo mucho más útil pero bueno en caso de que queráis intentar tirar un C4 rápido porque sepáis que vais a morir o porque vais a jugar agresivo os recomiendo este spot ¿qué vamos a hacer? vamos a identificar a los enemigos con el pulse así en este caso yo ahora estoy solo pero vamos que servirían a los enemigos sin ningún problema y una vez que los tengamos ubicados tan solo tenemos que calcular coger C4 lanzarlo y como veis cae directamente en la entrada de la puerta de garaje de esta forma podemos pillar por sorpresa a los atacantes ya os digo lo podéis hacer también con la valquiria o con el soporte de esta cámara si no queréis usar la pulse para ello ¿vale? ahí veis que si tiramos el C4 incluso con un poco más de potencia podemos tirarlo más cerca de la puerta en el caso de que estuviesen golpeándolo ¿vale? típico golpe coimos de que están entrando pues madre mía el golpe que me acabo de dar yo con la silla el caso primer golpe que coimos que dan en las maderas pues nosotros cogemos y rápidamente hacemos pum suena tiramos el C4 ¿vale? y ya lo accionamos y se llevaría a la persona que está golpeando la puerta así que nada muy buen spot vamos con otro más vamos ahora con un spot bastante interesante en el mapa australiano nunca me acuerdo territorio remoto sí territorio remoto siempre me olvido de este nombre de mapa vaya y lo dicho lo que vamos a hacer es cubrir a los típicos que entran por esta ventanita ¿vale? ¿cómo vamos a hacerlo? pues la gente se suele colocar aquí la gente incluso hace no sé si ya está parcheado yo creo que no la gente incluso hace el spot de a ver si me sale igual lo ha parcheado ya o no, no lo ha parcheado yo creo la gente a veces hace este que ya lo publiqué hace uy va me he caído lo publiqué hace siglos ¿vale? cuando salió el mapa ya sabéis que cuando salen los mapas aquí me tenéis el primero sacando todos los ángulos extraños que pueden haber ¿vale? bueno es que esto en el modo realista y si la mirilla es complicado hacer este tipo de spots esto lo suelo hacer con con la mira normal pero bueno el caso nos tenemos que poner aquí de aquí corremos saltamos bueno no sé si lo han parcheado pero bueno que te puedes subir a la a esto a la máquina y puedes cubrir yo que sé se cubre también desde ahí atrás pero yo os voy a enseñar un nuevo sitio para cubrir bastante bueno lo que vamos a hacer es venirnos para acá que estaréis diciendo mi bueno ¿a dónde vas? ¿cómo vas a cubrir la ventana desde aquí? se puede muchachos se puede ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo nos cargamos esto bueno yo me he traído a maestro pero también os diré que lo mejor sería traerse una pinita de impacto y ya está pero bueno como veáis y bueno lo dicho cuando repeléis un poco esto si cogéis ángulo desde aquí podéis pillar ahí lo veis la entrada de la ventana muy buen ángulo vamos a pelar esto un poquito más para que lo veáis mejor ahí está uy va no se ha pelado bien ahora ahí está el ángulo muy bueno ya veis de hecho si reforzáis ¿vale? porque yo que sé imaginaos que estáis defendiendo aquí abajo y queréis reforzar esto que es importante pues también si reforzáis podéis seguir usando este spot para matar a los que entren por esa zona superior ya veis muy buen ángulo eso sí tenéis que ser muy precisos y muy buenos quizás una escopeta de caíz a esta distancia puede hacer bastante daño si dispara rápido o cualquier arma pues con AKO puede doler bastante así que ya os digo muy buen spot y ahora vamos con el último de todos como no seguimos en este mapita me apetecía también traer un par de spots aquí ya que es un mapa que ahora está saliendo más en Ranked y que la gente quizás no tenga 100% pulido así que iréis viendo spots en este mapa a lo largo de estas semanas en el canal y bueno ya este va a ser el último spot chicos así que al loro recordadlo de mañana poned vuestra campanita seguid en redes sociales porque el vídeo de mañana publicaré ese amuletillo que tantas ganas pues podéis tenerlo que además está bastante chulo yo lo tengo en este caso creo que llevo llevo el de ELA en CAI no a ver es que no se ve bien ahí veis a ELA que está colgando pues sería como el de ELA pero formato caveira vale como el estilo de los chiles en el caso vamos con otro spot más vale este está muy bien se usa sobre todo con Valkyria yo me he cogido a CAI pero bueno por el hecho de tener la escopeta con ACO vale y enseñaroslo bien en el caso porque se usa con Valkyria porque lo que vamos a hacer va a ser empezar la ronda también lo podéis usar con pulse vale uy me voy empezar la ronda venir aquí vale rompemos esto y una que tenemos con otro roto esto venimos por aquí yo que sé tiramos una cámara pues imaginando la tiramos ahí supongamos yo que sé que también la podéis tirar por ahí como veáis bueno ahí va a estar muy vistosa pero la cosa es que coloquéis las cámaras en este caso pues las garras hacen de cámara y lo que vamos a hacer va a ser ir para abajo vamos a tirarnos por aquí para madre mía madre tu la hatch del pero hola caíndo rompe hatches o que hola ahora ah vale es que porque no le he dado ninguna barra de madera cago en la leche bueno una vez hecho esto lo que vamos a hacer va a ser ponernos en posición vale justamente debajo de este punto que por cierto si sois back recordad que se puede abrir vale que es que esto no lo he dicho nunca ni he visto a nadie hacerlo pero este todo este techo se puede destrozar y suelen haber enemigos o sea que anotaroslo porque están muy bien de hecho el típico que se coloca detrás del del escritorio se le mata por aquí vale ahí veis que esta es la pared y el escritorio está ahí bueno no se le ve pero el escritorio está ahí vale así que bueno tenedlo en cuenta en el caso vamos con el spot lo que vamos a hacer aquí va a ser un poquito no sé deciros porque no tengo la marca ahora puesta pero tenéis que calcular para lanzar el c4 de tal forma que caiga justo en la dronera en este caso creo que ha caído un poco lejos de la dronera vamos a subir a recogerlo vaya vuelta me tengo que negar para recogerlo eso sí no lo vamos a negar bajar es más rápido de hecho ahora voy a abrir con la escopeta para rotar más velozmente vaya y lo dicho si tiramos bien el c4 no sé si me va a dejar recogerlo yo creo que sí podemos incrustarlo justo en la zona de la de la dronera vale vamos a ver si me deja si me deja ahí está vale vamos a bajar por aquí que tardamos menos y lo dicho vamos a abrir esto para tardar todavía menos por si volviese a equivocarme vale rompemos aquí me falta romper esto y me falta romper esto ya puedo pasar vale lo dicho nos vamos a colocar aquí y vamos a buscar un poquito el ángulo para tirar ese c4 y que justamente caiga en la dronera en este caso creo que se ha pegado arriba tendría que haberlo bajado un poco yo os digo es que estoy con el modo realista la he cagado perdóname chicos pero sin el modo realista podéis calcular mucho mejor si calculáis bien podéis intuir que el c4 va a caer ahí ¿no? entonces bueno vamos a hacer una última prueba ya decisiva porque antes he pasado por aquí y ahora no paso no entiendo nada de este videogame no lo entiendo vale vamos a pasar ahora si subimos más rápido última prueba porque os voy a demostrar como ese c4 mata a los agentes que hayan que estén en la calle a pesar de ser un c4 que está por así decirlo dentro del edificio así que vamos a pillar el c4 por última vez a ver si esta vez me sale vale ahí está vamos para abajo vamos por nuestro super agujero amorfo y una vez que estemos aquí ya ahora si que si vamos a tirar nuestro c4 es que uff está difícil de apuntar con esto ahí vale ahí ha caído mucho mejor ya por fin a la tercera va la vencida y lo dicho si yo fuese un atacante lo que haría es lo siguiente si voy a dronear esta zona de toro pues muchos atacantes obviamente no se quedan en este pasillo que os voy a mostrar a continuación ningún atacante se queda en este pasillo porque te pueden destrozar muchos atacantes o bien se cubren aquí que tampoco porque te pueden salir de aquí o bien se pueden detrás de la máquina a dronear si estás droneando aquí vais a ver que podemos matarle con ese c4 un spot bastante interesante muy ocasional no creo que se ve muy a menudo pero como veis funciona bastante bien podéis llevaros una kill bastante bonita con ese c4 y nada esto han sido todos los spots espero que os hayan encantado nos vemos en nuestro próximo vídeo chicos chao chao chau